¡Dale! ¡Dale, vamos! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¿Qué tal mi gente? Istenikmas y comenzamos con las noticias. En Arequipa también están cansados de las marchas. Tras bloquear las carreteras a un grupo de manifestantes, los ciudadanos arequipeños salieron en defensa del orden público y expulsaron a los manifestantes. Los ciudadanos arequipeños quieren trabajar. Este fue el lema que dijeron los propios arequipeños en medio de abrir las carreteras para que pasen los camiones, buses, autos que estaban atascados varias horas. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, vamos! ¡Queremos trabajar! 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 ¡Queremos ¡BRAVO! ¡BRAVO! Uno, que se deba, se deba, se deba. ¡Que pase, que pase, que pase! ¡Avance! ¡Dale! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Dale, vamos! ¡Vamos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Eso! ¡Avancha! ¡Vamos! ¡Avancha! ¡Vamos! ¡Apura! ¡Apura! ¡Vamos! 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 ¡Que pase, que pase! ¡Que pase, que pase, que pase! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!